Yo soy Adriana Macías, soy conferencista principalmente, después me hice escritora, después empecé a tocar el cello, y estoy en la industria de la moda, digámoslo así, desde que decidí independizarme. Empecé a diseñar vestidos. Mi mamá y mi hermana me ayudaron a darme como ideas. Entre ellas y yo nos dimos cuenta de algunos elementos que me servían para poder vestirme yo sola. Yo creo que algo que me ha caracterizado es que siempre he buscado el lado bueno de retos que la vida nos pone, y una razón de ser en nuestra vida. Al final todo termina sumando. He entendido que mi discapacidad es esa herramienta, es esa oportunidad. Ese es mi dragón, ¿no? Mi discapacidad y los retos que he tenido que enfrentar por adaptarme, por aceptarme. Si no tuviera esto, no sería lo que soy. Los vestidos los diseñé pensando también en la movilidad de las personas con discapacidad, no solamente en mi discapacidad, sino en todas. Esta idea que para mí tiene que tener mucho sentido en todas las cosas, no solamente en la ropa, ¿no? Que las cosas son para las personas, ¿no? Las personas para las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho dibujar a lápiz, casi no coloreo. Siempre me gusta dibujar a lápiz porque creo que al final las personas cuando ven una pintura en blanco y negro terminan poniéndole sus propios colores. Algo que pasa mucho en los dibujos animados es que te cuentan una historia, pero al final nuestra imaginación juega un papel muy importante. La creatividad que le pongas tú en las situaciones de vida que nos va tocando, te vamos poniendo de esos elementos también, ¿no? De los que vimos alguna vez en un dibujo animado. Algo que no saben es que yo soy Capitán Garfio. Yo usé prótesis desde que tenía tres años y pues literal eran unos garfios, pero la verdad es que no me molestaba ser Capitán Garfio. Al final Capitán Garfio tiene su historia y bueno, pues también tuvo un tiempo Disney a la hora de contar esa otra versión de los villanos de las historias, ¿no? Y ya de repente todos nos enamoramos de los villanos y entendimos un poquito por qué es su actuar. Pero cuando me toca hacer toda la colección de Sleeping Beauty recordé mucho la película de Maléfica que al final ella termina siendo como es por lo que le sucedió, por su historia, ¿no? Y yo creo que esas dos versiones hablan mucho de mi historia. Yo me escondí en unas mangas porque me costaba mucho trabajo manejar la curiosidad normal de los niños, del observar algo que es diferente, que es algo extraño, que nos define, es nuestra manera de actuar, nuestra forma de empatizar con lo que sucede alrededor y cómo construimos dentro de nosotros algo positivo independientemente de lo que suceda alrededor de nosotros. de los villanos. 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 de los villanos.